La siembra fue inaugurada el viernes pasado, pero este jueves las microfinancieras y la banca privada se comprometieron para aportar 115 millones de dólares para soportar la temporada. Sin embargo, el asesor económico de la presidencia sostuvo que a pesar del esfuerzo, los intereses deben bajar para evitar que las moras se incrementen. Porque como decía el presidente, a veces los créditos que ellos otorgan nos parecieran un poco altos para nuestra situación y para la situación de nuestros usuarios, de compañeras como Rosario, que pasó a hablar aquí. Quisiéramos que los intereses fueran más bajos, pero sabemos que a ellos les prestan al 11, 12% anual. Entidades que dicen que vienen a ayudarnos a luchar contra la pobreza. Entonces nos hemos reunido con ellos, incluidos gobiernos europeos, bancos estatales europeos, organismos multilaterales a decirles cómo pueden venirnos a decir ustedes que quieren ayudarnos a luchar contra la pobreza, prestando al 12%. El gobierno también quiere que la banca privada revise sus mecanismos de financiamiento. Las expectativas para este ciclo agrícola son altas, tomando como ejemplo que en abril la producción de café y carne subió hasta el 4 y el 3.9% respectivamente. Pero queda un problema por resolver, el movimiento del no pago que según los empresarios pone en peligro el progreso de la siembra. Tenemos que ser claros que un pequeño grupo de personas están afectando la vida de miles de personas como Doña Rosario. Si nosotros no entendemos eso, estamos realmente perdiendo cuál es la verdadera foto en la que estamos nosotros tratando de llevar un mensaje el día de hoy. Entonces sabemos que hay grupos de personas que no quieren pagar y que dicen que están en el movimiento, principalmente en algunos municipios del país, pero no tenemos las cifras concretas para podérselas suministrar. Yo lo reitero de que el gobierno de ninguna manera respalda el no pago de las deudas bancarias ni de las microfinancieras. Todo el mundo tiene que pagar. La meta según el gobierno es tratar de balancear los esfuerzos a nivel internacional como el sostenido con el Banco Interamericano de Desarrollo y el entendimiento que se ansía para aumentar la cartera este mismo año. Para 24 Horas, Eric Ruiz.